Hola con todos, recibo un cordial saludo de parte de quienes habla, mi nombre es Servio Paladines desde Ecuador y es para mi un honor el poder estar aquí para exponerles un tema que hemos estado llevando a cabo durante estos últimos meses junto con los hermanos de Venezuela para lo que es las capacitaciones y compartir conocimiento acerca de herramientas de software libre Dentro de las décimas jornadas nacionales de soberanía tecnológica existen varios ejes temáticos entre ellos está el eje 3, tecnologías libres y soberanía tecnológica en el contexto latinoamericano y caribeño hemos visto que el tema que voy a exponerles ahora forma parte de esta temática Los talleres gratuitos de autoformación en línea 2017 una experiencia de formación que desarrollan de forma colaborativa y gratuita las comunidades de tecnologías libres de los hermanos países de Ecuador y Venezuela Las comunidades, en este sentido nosotros hemos estado trabajando por separado la comunidad del software libre del Ecuador, la comunidad del colectivo Carabobo Libre y la ASLE en este sentido como apoyo fundamental en la difusión de los eventos Sin dudar la participación activa de la comunidad internacional ya que la ayuda de muchos amigos y compañeros de otros países pues con sus aportes en diferentes temas ha sido de vital importancia para que todo lo que nos hemos propuesto vaya viento en pop La idea principal que quería compartirles es que la primera autoformación pues se dio de una manera casual ya que a través de diferentes grupos de Telegram nos encontramos con David Ramírez quien es uno de, o forma parte del colectivo Carabobo Libre de Venezuela en la que pues en algún momento yo compartí una presentación de una charla que iba a dar acá en el Ecuador entonces me comentaba que existía una herramienta más potente de forma parecida a lo que es ciertas herramientas privativas como por ejemplo Prezi no sé si la han utilizado entonces yo le mencionaba pues que fuera bueno que nos reunamos vía online para compartir pues esos conocimientos aprendemos un poco sobre la potencialidad que tienen ciertas herramientas de software libre para mejorar nuestras habilidades dentro de lo que es el ámbito computacional entonces pues estábamos en esas conversaciones con David cuando llegó por fin la hora que bueno tuvimos el tiempo disponible nos reunimos y pues en esa reunión previa junto con otros compañeros como Marcelo Sotaminga de la ASLE también que participó César Ramírez hermano de David que también estaba pendiente desde el principio de todo esto pues dijimos por qué no abrirlo a todo el mundo entonces pues sin querer tomamos esa decisión David nos ayudó en su arte con diseño gráfico en este caso con el promocional de la autoformación como lo pueden ustedes ver en pantalla hecho con Inkscape mismo entonces pues decidimos abrirlo a todo el mundo el tema sería libera tus presentaciones Inkscape y Sossi lo hacen posible los temas fueron están programados para durar entre 45 minutos a una hora para que no se haga muy no sé, muy cansado entonces en ese tiempo pues el tutor planea su clase y dejamos un tiempo así mismo para que la gente pueda preguntar y poder ir respondiendo y aclarando cualquier duda entonces de esa manera fue pues la primera autoformación en línea que vimos desde el mes de junio como pueden observar el 27 de junio empezamos con todo esto después de esto pues hemos llevado algunas estadísticas en las cuales pues hemos visto que hasta mediados de octubre o hasta el mes de octubre hemos tenido un impacto de participación de nueve países como son España, Estados Unidos, Chile, México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y por supuesto Venezuela que es donde más participación tenemos dentro de la participación con temas de talleres directa o indirectamente se han capacitado en el uso de herramientas tecnológicas libres en los siguientes talleres como dijimos en un principio Libera tus presentaciones que fue dictado por David Ramírez del colectivo Carabobo Libre Perder el miedo a Red Hat con la ayuda de Fidel Domínguez desde Estados Unidos él es un ingeniero certificado de Red Hat también aprendimos sobre Canaima que es una distribución patrocinada por el gobierno venezolano y que hemos podido conocer a nivel internacional gracias a César Ramírez del colectivo Carabobo Libre también fue algo muy impresionante todo lo que han logrado hacer con equipos y software no solo con software en este caso hablamos también sobre software libre para la educación que es eso de escuelas Linux donde Alejandro Díaz Infante desde México nos ha enseñado acerca de esta distribución orientada a ser instalada en los centros de educación de diferentes niveles tanto básicos de bachillerato como de universidad también otro de los temas que vimos fue dibujo a mano con Inkscape este tema si fue un poco llamativo en este caso porque Jesús Subero quien fue el tutor del taller tiene 16 años es un joven que se lo ve motivado en el uso de las herramientas de software libre es de Venezuela y supo llevar el tema de una manera muy fluida y así mismo las contestaciones a las inquietudes del público fueron sobremanera muy muy concretas también vimos sobre la personalización gráfica de Moodle en este caso con el tema adaptable con Marcelo Sotaminga desde Ecuador miembro de la ASLE nos apoyó con esta gran herramienta en la que podemos a la plataforma Moodle permitirle que sea adaptable o responsive como se le dice normalmente para que pueda verse bien desde cualquier dispositivo ya sea este una computadora una tablet o un teléfono otro de los temas importantes que vimos fue Opale una alternativa para la producción y ejecución de entornos de aprendizaje sin conectividad que nos apoyó a Biot Matos desde Venezuela también en la que podemos observar que dentro del ámbito del software libre existen unas herramientas muy poderosas para la producción de contenido académico y lo mejor de todo pues sin necesidad de conexión a internet sino directamente el profesor desde su computadora con esta herramienta genera esos contenidos el último tema que vimos en octubre que es exactamente el 14 fue sobre Python para educadores con el profesor Luis Américo Aulladermon desde Venezuela también en donde aprendimos varias metodologías que se están utilizando para que el desarrollo o la programación sea implementada de una manera más amigable sin complicaciones dentro de los centros educativos además de potentes herramientas que nos permiten ejecutar código en tiempo real esto si fue algo extraordinario otra de las cosas que quería conversar con ustedes sobre el tema de la autoformación que estamos promocionando es que por ejemplo todos nosotros hemos utilizado para ello distribuciones de software libre casi no he visto compañeros que formen parte de nuestro grupo que están conectados desde un sistema privativo por ejemplo entonces así como también motivamos estamos dando el ejemplo del uso de las herramientas libres dentro del ámbito tanto personal como profesional otra de las cosas que hemos utilizado para estos talleres es la potencia de youtube lo sé muchos van a decir pero es una herramienta privativa en este caso nosotros prácticamente no hemos tenido otra opción porque pues los talleres los hemos empezado a dar de una forma continua y tenemos en vista pues a futuro hacer ciertas correcciones en ese sentido pero no podemos dejar de lado la potencia que este nos aporta por ejemplo youtube una vez que termina la transmisión del taller está disponible en ese mismo instante para que la gente que no pudo asistir al evento en vivo pueda continuar revisando el material que se compartió en ese momento otra de las cosas también importantes que tiene esta herramienta es que nos permite programar eventos para tener el link de acceso al mismo ya previsto y poderlo compartir a través de los diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos otra herramienta también importante que nos ha servido para la comunicación interna entre profesores y organizadores de los talleres de autoformación ha sido Etherpad con Etherpad ustedes tienen un editor de texto completo pero en línea y en tiempo real es descentralizado no necesita registro es decir tenemos privacidad completa con una herramienta basada en software libre otra también muy importante otra herramienta muy importante que hemos utilizado ha sido Telerand y que gracias obviamente a esta plataforma pudimos conocernos con nuestros amigos de allá de Venezuela del colectivo Carabobo Libre también para poder empezar con esta iniciativa entonces pues Telerand nos mantiene conectados en tiempo real día y noche pues y cualquier cosa estamos nosotros compartiendo por ese medio también Jitsi nos ha proveído de una conexión para las reuniones para la organización previa de algún evento o de alguna conversación importante que queramos hacer nos permite Jitsi basado en software libre también conectarnos para videoconferencias y compartir información en tiempo real Edmudo también es una herramienta gratuita no es software libre pero nos ha permitido centrar en una sola plataforma a los estudiantes que se han registrado para estos talleres de autoformación y que mediante él hemos podido desarrollar ciertas ciertas cosas importantes que tienen que ver con la plataforma de aprendizaje como por ejemplo compartir contenido agregar profesores a la plataforma evaluar sobre los temas que se vayan viendo para poder después generar un certificado de participación es decir que los certificados se los da solo a los estudiantes o a las personas que participaron y que aprobaron esa evaluación otras herramientas basadas en Google también han sido el Google Groups y el Google Calendar que nos han servido sobremanera para mantener conectados a todas las personas que han mostrado interés en nuestra autoformación con Google Groups que por cierto ya tenemos más de 80 personas dentro del grupo podemos directamente enviar un correo electrónico notificando que hay un nuevo taller cuando será con la descripción completa de los talleres con una fotografía etc y con Google Calendar en cambio agendamos el taller para que reciban todos los participantes registrados una notificación momento de generar y también cuando vaya a hacer el evento unos 30 minutos antes se genera un recordatorio entonces nosotros en base a eso hemos podido ver la aceptación de cada taller y revisar más o menos la gente que va a poder asistir el día y hora planificados como pueden ver también aquí hemos generado unas estadísticas que nos ha gustado compartir en este momento gracias a David Ramírez por el arte compartido maestro en el diseño con herramientas de software libre como pueden observar hemos tenido hasta el mes de octubre la participación de 317 personas inscritas porque también hay que tomar en cuenta que el youtube sigue mostrando el video a la gente para que vuelva a verlo o a las nuevas personas para que lo vean de forma diferida entonces pues este es un registro que nosotros tenemos en cuanto a los que han participado en ese momento pero si nos ponemos a observar en el youtube las estadísticas pues son muchísimas más de estos 317 participantes hemos podido observar que tenemos un 53% de participación de gente de venezuela 21% de ecuador 15% de bolivia 4% de colombia 2% de méxico de perú 1% y 1% de estados unidos y chile también cuba uruguay y españa dentro de estos 317 participantes podemos observar que había una participación activa del 79% de hombres 20% de mujeres y el 1% de personas que no quisieron especificar su género también en el rango de edades podemos observar que mayores a 25 años entre 25 y 34 años pues ha sido la mayor acogida también mayores de 35 años mayores de 45 y mayores de 18 años lo que nos indica que la juventud es la que en este caso está más motivada a auto formarse como les mostramos en las estadísticas pues esto motiva realmente a que continuemos a proponernos nuevos retos para que esto vaya mejorando y para que vaya siendo un poco más libre es decir nos podemos proponer trabajar puramente con herramientas online de software libre como por ejemplo transmitir vía Jitsi para no depender de youtube no pedir específicamente el correo de gmail para en este caso que el calendario les permita tener recordatorios o para que puedan chatear a través de la plataforma misma de youtube entonces con Jitsi ya no necesitamos ni dependemos de ningún tipo de correo electrónico sino simplemente el link que les ofreceríamos sin embargo hemos pensado en seguir registrando a las personas para poder tener unas o llevar estadísticas del proceso de autoformación también ofrecer talleres más completos por temáticas es decir pueden ser cuatro cinco seis talleres basados en un mismo tema por ejemplo de programación o diseño gráfico o herramientas educativas entonces se complementarían cada uno de los temas para hacer una sola temática en este sentido también tenemos previsto si es que es posible a futuro hacer una plataforma propia de e-learning que se yo basada por ejemplo en Moodle para ya no no depender de Edmodo que es una plataforma gratuita pero que no es nuestra así mismo seguir promoviendo las iniciativas liberadoras es decir el uso de software libre que el conocimiento sea de todos que los saberes y temas que uno como profesor o como persona o como profesional sepa pues compartan esos conocimientos con el resto del mundo y para eso nosotros podemos apoyar con los talleres de autoformación y bueno luego de todo esto pues no me queda más a mí que agradecer especialmente al ingeniero Elías Cisneros por la invitación a las Jornas Tech 2017 a David y César Ramírez del colectivo Carabobo Libre por el apoyo completo a la autoformación a la asociación de software libre del Ecuador por apoyarnos con ese feedback con el con ese compartir a través de sus contactos para la invitación a la participación de la autoformación en línea pero sobre todo a los profesores y a los participantes que han aceptado ese llamado a la autoformación a compartir y a aprender que para eso hemos creado esta iniciativa la cual nos motiva gracias al colectivo Carabobo Libre a la comunidad de software libre del Ecuador a la ASLE por estar siempre en esto sin más me despido recordándoles que estamos a las órdenes y que ha sido un grato honor participar en estas jornadas TEC 2017 saludos a todos muchas gracias